En el ámbito internacional, indignación en Chile por la muerte de un joven mapuche. Si bien esto ocurrió hace apenas algunos días, lo que pasó ayer es que se hizo un homenaje frente a la universidad. Los estudiantes se juntaron para hacer lo que ellos llaman una velada, poner unas velas en homenaje a este mapuche muerto. Pero la cosa derivó en otra cuestión bastante más violenta cuando decidieron cortar calles. Esta historia es una larga historia de tristeza, la que se vive en los países de Latinoamérica y muy especialmente en Chile, con los mapuches que ven que ya no son dueños de la tierra, una tierra ancestral. Han ocurrido cosas que ya trascienden lo político, por ejemplo el hecho de que en un partido del otro día la selección nacional de fútbol ha hecho un homenaje cuando en realidad lo tenía prohibido con un minuto de silencio. Esto es lo que está pasando en este momento en Chile. Vean las imágenes. Furgones blindados, gases lacrimógenos y cañones de agua en Santiago de Chile para dispersar a cientos de jóvenes que protestaban por la muerte de un comunero mapuche la semana pasada durante una polémica operación de los carabineros en el sur del país. Camilo Catrillanca, que tenía 24 años, falleció tras recibir un disparo por la espalda mientras conducía un tractor. Las dudas sobre la versión policial que hablaba de una muerte accidental al ser alcanzado el joven por una bala perdida durante un intercambio de disparos con un grupo de delincuentes se acrecentaron tras el testimonio de un adolescente que acompañaba a Catrillanca en el tractor. La indignación trasciende las calles. La selección chilena de fútbol desobedeció el miércoles una orden de la Federación Nacional y guardó un minuto de silencio en memoria del joven antes de jugar un partido contra Honduras. Las redes sociales arden de mensajes de indignación y amnistía internacional ha calificado la muerte de indignante y alarmante. El gobierno ha prometido que investigará a fondo lo ocurrido. La comunidad indígena mapuche reclama la propiedad de las tierras sobre las que se asienta desde tiempos remotos en el sur de Chile. Las protestas y enfrentamientos con empresas agrícolas o forestales han estado con frecuencia salpicados de episodios de violencia.